Los insumos, o sea, los fertilizantes que se le meten al campo para que cada vez las producciones sean mayores y cada vez entre más dinero las arcas de los poderosos, se le hace como una capa plástica a la tierra y por lógica consecuencia, el otro día vi un estudio de un ingeniero agrónomo de Córdoba en las cuales planteaba que un monte autóctono absorbe 100 milímetros de agua por hora cuando no están los montes autóctonos y por ejemplo se ralea todo y se siembra soja se absorben 30 milímetros por hora, o sea, quiere decir que hay un 70% de ese agua que escurre directamente hacia los ríos entonces, con Daniela, no sé si Daniela alcanzó a explicar, por ejemplo cuando de parte del gobierno, no desde ahora, sino desde hace 40, 50 años atrás tiene toda una política agroexportadora, por lo que es la consecuencia vos fijate que cada vez hay menos gente que quería animales cuando hace 40 años atrás vos salías por la zona nomás y veías vacas por todos lados se terminó, es todo soja menos maíz, menos trigo entonces, ante la gran cantidad de cultivos y un montón de cosas que se van perdiendo ahí es cuando verdaderamente se hace una transformación en el suelo porque al no sembrarse praderas, que es lo que permite, por ejemplo que el agua de lluvia llega a esa zona y absorbe el agua y no corre con tanta cantidad al río sería, digo, sería porque eso tampoco va a solucionar el problema pero por lógica consecuencia escurriría menos agua al río entonces cuando menos agua se le echa al río por los canales, por rescurrimiento directo de los campos por todo un montón de cosas el agua subiría mucho menos entonces, y a eso vos le sumás la no voluntad política de parte de todos los gobiernos que tuvieron hasta hoy en día, tanto municipales como provinciales como nacionales la desidia de no querer hacer nada para solucionar ese problema esto, obviamente, es una mezcla explosiva que cuando llueven, ponerle 300 milímetros como llovieron los otros días en Colón tengamos 10 días el agua acá en las calles de Salto entonces, es un problema complejo no es un problema que se va a solucionar en 3 meses pero si algún gobierno, tanto municipal como provincial como nacional, lo hubiese pensado o lo hubiese empezado a hacer hace 40 años atrás hoy no tendríamos este problema porque ya estaría solucionado entonces, tanto los gobiernos municipales como provinciales, como nacionales empiezan a hablar de la inundación cuando el agua está un metro y medio arriba desconocemos eso me van a decir que los gobiernos por ejemplo, me van a decir que el intendente de Galesalto Alessandro que en la otra intendencia que él estuvo también hubo inundaciones desconocía el tema de las inundaciones sabe que si hay una cantidad de precipitación tal y sumado a lo que yo estoy diciendo que él lo tiene que conocer mejor que yo el agua va a llegar por lógica consecuencia entonces, siempre los gobiernos van detrás del problema nunca van antes del problema a ver, que le expliquen a la gente por qué siempre van detrás del problema nosotros tenemos nuestra opinión por qué van siempre detrás de los problemas pero bueno tal vez no quiero plantearlo porque bueno a lo mejor va a crear susceptibilidades y después vienen críticas duras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!